integrantes de la asociación de ruta 5 sostuvieron una reunión en la ciudad de méxico donde solicitaron se realice una consulta popular para enjuiciar a cinco de los expresidentes mexicanos por presuntos delitos de corrupción al respecto el secretario general nacional de este grupo francisco chavira martínez explicó estuvimos en unas reuniones donde por unanimidad se aprobó el participar en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de méxico por posibles delitos de corrupción de violación a los derechos humanos esta consulta popular donde participa el instituto nacional electoral con boletas en todo en las secciones electorales de todo en las principales de todo el país allí ruta 5 participará a partir desde estos momentos en la difusión en la promoción y organización de apoyo en conferencia de prensa en esta ciudad capital chavira martínez acompañado por el presidente de ruta 5 en tamolipas y el de victoria comentó sobre cómo se llevaría a cabo esta consulta todos los mexicanos vayamos a votar con las dos opciones si creen que es posible que se quiera enjuiciar a los expresidentes de méxico o número dos si no quieren es una boleta que se va a ingresar a la urna como si fuera una elección y ahí los mexicanos donde se espera la participación de casi 20 millones de mexicanos que participemos en esa votación en el país vamos a decidir si sí queremos enjuiciar a los expresidentes de méxico o si no los quieren enjuiciar el secretario general de ruta 5 también lamentó el hecho de que el gobernador electo de nuevo león quiera cortar el agua para las tierras tamaulipecas fíjense que la guerra del agua nosotros lamentamos mucho esas declaraciones que incluso el querer matar de sed a los tamaulipecos o incluso a ciudadanos de nuevo león que viven en tamaulipas eso es un delito de lesa humanidad declaraciones a lo mejor protagónicas por querer llamar la atención en un inicio donde el gobernador electo mal asesorado por cierto realiza esa declaración pues en realidad se nota la inexperiencia también de sus asesores desde victoria tamaulipas en canal 10.1 en contraste la noticia